para eliminar el paso automático, revisar el tema de los tiempos, de cuánto va a durar el fiscal general. No se quedaron en el tintero, seguimos analizando estas iniciativas y cuando hablamos de que se cumplen los 30 días, no es que de forma inmediata entre en vigor, digamos que entre en vigor la figura de la fiscalía, pero no puede ya operar la fiscalía porque requiere el que haya una ley orgánica y el que haya una declaratoria y eso todavía no ocurre, es decir, no habrá esta mutación de Procuraduría a Fiscalía en la parte real, en la actividad real, hasta que no haya una ley orgánica y hasta que no haya una declaratoria por parte de este Poder Legislativo. Y entonces en el tema de las iniciativas que están pendientes, ¿para cuándo, diputada, hoy sesiona la Comisión de Gobernación? Hoy estaba previsto que se analizaran, sin embargo la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde presenta una nueva iniciativa y entonces evidentemente solicita que se sumen a las que ya tenemos, las tres que ya tenemos en análisis porque tocan los mismos puntos, toca la remoción, toca el pase automático, entonces evidentemente hoy estaremos radicando esta iniciativa, le daremos un periodo muy corto para su análisis para poder proceder a dictaminar, pero ya era un tema que traíamos para hoy, sin embargo no queremos dejar fuera esta propuesta que hace ella, además a petición de ella misma, entonces estaremos analizándola, radicándola y fijando metodología hoy. Diputada, la fracción panista sigue con la postura de no eliminar el pase automático de Carlos Amarripa, lo voy a poner en este contexto, Guanajuato se coloca en los primeros lugares de robo de combustible, este robo de combustible, esta estrategia llevó al cierre de ductos, que finalmente terminó en un desabasto de gasolina para los guanajuatenses y ha sido durante el periodo de Carlos Amarripa Aguirre como Procurador de Justicia cuando se ha incrementado más este robo de combustible en la entidad. ¿Siguen con la postura de no quitar el pase automático? No tiene nada que ver un tema con otro, el tema del robo de combustible es un tema de delito federal que la Procuraduría no tiene atribuciones para perseguir, entonces no veo la vinculación entre un tema y otro. Y la decisión del Partido Acción Nacional como grupo parlamentario ya la hemos dado a conocer a todos ustedes. Esta mañana la etiquetaron en un documento en Twitter, supongo que como usted siempre en Twitter ya lo vio. Sí. ¿En qué opinión se ve? Incluso hace un rato me reuní con Raimundo en el tema de la Fiscalía que Sirva, estuvimos conversando algunos puntos precisamente sobre este documento y sobre los alcances de las iniciativas que están. Hay un poco la confusión de que porque se cumplen estos 30 días ya vamos a dejar ahí sin análisis estas iniciativas y no es así. O sea, nosotros estamos siguiendo el proceso legislativo y le reiteré lo que ya les he dicho, ingresó una nueva iniciativa del Verde y es por eso que hoy no se estaría dictaminando. Pero la intención es que a la brevedad, antes de que empiece el periodo ordinario, tengamos ya un dictamen que podamos estar presentando a pleno. ¿Qué es el tema del periodo de duración de distancia? ¿Por qué usted había abierto la posibilidad de que pudiera cortarse de esto? Esto es parte de los temas que creemos que podemos encontrar coincidencias. El tema, por ejemplo, de la remoción que está planteando la diputada Vanessa, creemos que se puede analizar. El tema de la temporalidad. Yo me he pronunciado de forma personal, es un tema que hay que revisar en el grupo parlamentario, cómo vamos con la temporalidad, el grupo parlamentario del PRI hizo algunas propuestas en cuanto también a los requisitos de la fiscalía. Hay temas en los que creemos que podemos transitar de alguna manera, hay otros en los que evidentemente por la postura que ya hemos fijado no van a transitar en el dictamen, pero bueno, de esto se trata. Por eso es que estaremos escuchando y analizando la iniciativa también que presenta el Verde para poder presentar un dictamen completo de estas ahora cuatro iniciativas. Gracias. Gracias.